Tú conoces cada uno de mis gestos, las palabras que quisiera pronunciar y me estrechas en tus brazos si tropiezo y me pierdo en medio de la oscuridad. No te olvidas de ninguno de mis sueños y a tu lado se hacen todos realidad. Buscaré tu rostro, Señor. Todos los deseos se hacen uno entre los dos. Buscaré tu rostro, Señor. No hay amor más grande que el amor. Tú le das una respuesta a mis preguntas y me llanas el camino de tu paz. Una barrera que nos salve con tu ayuda. No hay un cielo que no pueda conquistar. Qué poco es una vida para darla. Qué corta es junto a ti la eternidad. Buscaré tu rostro, Señor. Todos los deseos se hacen uno entre los dos. Buscaré tu rostro, Señor. No hay amor más grande que el amor. Buscaré tu rostro, Señor. Todos los deseos se hacen uno entre los dos. Buscaré tu rostro, Señor. No hay amor más grande que el amor. Buscaré tu rostro, Señor. Todos los deseos se hacen uno entre los dos. Buscaré tu rostro, Señor. No hay amor más grande que el amor. Buscaré tu rostro, Señor. No hay amor más grande que el amor. Buscaré tu rostro, Señor. No hay amor más grande que el amor. Gracias.